Como ya sabemos, Tania Valencia se convirtió en la décima eliminada en salir de la casa de los famosos Colombia. En esta oportunidad, como ustedes saben, cada participante cuando es eliminado es invitado a los matutinos y a los programas importantes del canal. Tania sabemos que quedó nominada por el jefe ya que está con toda información del exterior, cosa que no estaba permitida para los participantes nuevos. Y sorprendentemente, esta mañana Tania fue invitada a Buendía Colombia, el programa donde sabemos que le han dado palo ya a Karen Sevillano. Y en esta oportunidad, Tania parece que se les unió y empezó a hablar de Karen Sevillano. Sabemos que Tania parece que nunca le cayó bien a ella porque incluso antes de ingresar a la casa también empezaba a hablar mal de ella y de la segura. Pero adentro de la casa no decía ni mu y se hacía la santa paloma, la que no hacía nada, la que sí, la que esto, la que lo otro. Y vea, afuera sí salen a hablar, pero adentro de la casa no son capaces de decir nada y enfrentar a las personas de acuerdo a lo que no les gusta. En esta oportunidad, obviamente, estos comentarios están causando reacciones entre los seguidores de las seviguras y están criticando más a Tania porque ni siquiera el personaje que se fue a inventar de las mil caras a la casa de los famosos le funcionó para estar dentro de la competencia, ya que el público ni siquiera fue capaz de salvarla. ¿Qué opinan ustedes de que Tania esté hablando mal de Karen y de la segura en los programas? Déjenme los saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.